Música Turistas de todo el mundo llegan al Cerro Negro para vivir la emoción y adrenalina de hacer sunboarding sobre cenizas volcánicas Antes de comenzar el ascenso al volcán, los visitantes reciben una introducción sobre esta atracción natural de Nicaragua Una hora y media dura la caminata que permite deslizarse desde una altura de 500 metros usando una tabla y ropa protectora que entregan los tours que ofrecen este viaje En promedio la velocidad máxima a la que se puede llegar son 60 kilómetros por hora pero hay algunos turistas que optan por bajar a velocidades un poco menores El control lo tiene cada persona en sus pies y manos La erupción del Cerro Negro ocurrida en 1999 fue la que dejó una ladera negra sin vegetación en la que se realiza este deporte extremo Música 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 Música